La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad trae mensajes de fe Ha nacido un niño bendito en Belén Brillante la estrella alumbrando honor Familias de fiesta, ternura y amor Las palmas que repitan cantando Glorias al Señor Abrazos apretados, natiza, castaña y turrón Las almas se levantan alegres Ha nacido Dios Brazos apretados, natiza, castaña y turrón Las palmas que repitan cantando Glorias al Señor Abrazos apretados, natiza, castaña y turrón Las palmas que repitan cantando Las almas se levantan alegres Ha nacido Dios Abrazos apretados, natiza, castaña y turrón Oh lulelola, oh lulelola Latiza, castaña y turrón ¡Un ole lola, latilla, castalla y turrón! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Que el niño Dios llegue a tus puertas Diciendo que la fe no está muerta Que el futuro en nuestra tierra será mucho mejor Que cada niño tenga un juguete Que cada hombre lo que pretende Que cada hermano mire hacia el frente Y encuentre lo que soñó Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Que el niño Dios llegue a tus puertas Diciendo que la fe no está muerta Que el futuro en nuestra tierra será mucho mejor Que cada niño tenga un juguete Que cada hombre lo que pretende Que cada hermano mire hacia el frente Y encuentre lo que soñó Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Que se llene la copa, sí, que se llene la copa Y que ponguemos con un poco de vino Que se llene la copa, sí, que se llene la copa Con los amigos y también los vecinos Que se llene la copa, sí, que se llene la copa Que ha llegado el momento de brindar con amor Que te tarde este día, este día especial Y que sea con dicha y con felicidad Todos juntos Arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, al centro y adentro Que se llene la copa, sí, que se llene la copa Y que ponguemos con un poco de vino Que se llene la copa, sí, que se llene la copa Para los amigos y también los vecinos Que se llene la copa, sí, que se llene la copa Que ha llegado el momento de brindar con amor Vente canto este día, este día especial Y que sea con dicha y con felicidad Arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, al centro y adentro Sigue, sigue, sigue La una, las dos, las tres de la mañana Y que siga, que siga, que siga la parra Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana Y que siga, que siga la parra Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana Y que siga, que siga la parra Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana Y que siga, que siga la parra Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana